Redención de vida ¡Eso! Arriba las manos, arriba Levante las manos, arriba A ver dónde está Santa Cruz, a ver todos ¿Quién vive? ¿Quién vive? Cristo vive ¿Quién vive? ¿Quién vive? Cristo vive Y levantamos las manitos, arriba Las manos, arriba Sol, nariz, piquirismo Sol, nariz, piquirismo Vamos a la vueltita girando Y una vueltecita a la vuelta Y otra vueltecita ¡A ver, bailas, maquis, a ver! Con las manos, arriba Batiendo Con las palmas, arriba Levante las manos Y una vueltecita a la vuelta ¡Te amo! ¡Te amo! ¡Te amo! ¡Te adoro! ¡Te adoro! ¡Vamos, directo! ¡Que viva! ¡Que viva! Cristo vive A ver, como fuerza ¿Quién vive? ¿Quién vive? Cristo vive ¡A su nombre! Gloria a Dios ¡Vamos, la vueltita! Mi Jesús yo te amo Mi Jesús yo te adoro ¡Levanta tu palito! Mi Jesús yo te amo Mi Jesús yo te adoro Palomita blanca Palomita blanca Que vuela por el cielo Espíritu Santo Desciende sobre mí Y levanta tu palomita blanca Palomita blanca Palomita blanca Que vuela por el cielo Espíritu Santo Desciende sobre mí ¡Eso! Arriba las manos Arriba las manos Arriba ¿Quién vive? ¿Quién vive? ¿Quién vive? No vive A su nombre No vive Dios Te amo, te amo Mi Jesús yo te amo ¡Vamos, la vueltita! Y una vueltecita a la vuelta Y otra vueltecita a la vuelta ¡Vamos, dile a todos! Mi Jesús yo te amo ¡Levanta tu palito! Mi Jesús yo te adoro Mi Jesús yo te amo ¡Vamos, Santa Cruz! Mi Jesús yo te adoro ¡Túma fuerza! Palomita blanca Que vuela por el cielo Espíritu Santo Desciende sobre mí ¡Eso sí! Palomita blanca Que vuela por el cielo Espíritu Santo Desciende sobre mí ¡Arriba las manos! ¡Arriba! ¡Levanten las manos! ¡Arriba! ¡Fartó! ¡Santa Cruz! ¡Te amo, te amo! Mi Jesús yo te amo ¡Te amo, te amo! ¡Con las palmas arriba! ¡Levanten las manos arriba! ¡Suelto, arriba! ¡Pingirí! ¡Suelto, arriba! ¡Pingirí! ¡Sua! ¡Vamos, la vueltita! ¡Giramos! ¡Eso! Palomita blanca Que vuela por el cielo Espíritu Santo Desciende sobre mí ¡Llevanten las manos! ¡Pingirí! Palomita blanca Que vuela por el cielo Espíritu Santo Desciende sobre mí ¡Suelto, arriba! ¡Clado, arriba! ¡Suelto, arriba! ¡No! ¡No!